Zooey de Chanel conoció a su prometido cuando aún estaba casada. Jonathan Scott recibió los peores comentarios cuando se reveló que eran pareja. Pero el divertido amor de este par de nerds pudo más que las críticas y los rumores. El anuncio de que Zooey de Chanel ya tenía un nuevo hombre en su vida causó mucho revuelo, porque llegó apenas una semana después de que la actriz confirmara su divorcio. Zooey estuvo casada durante cuatro años con el productor Jacob Pechenik, con quien tuvo a sus pequeños Elsie y Charlie. Antes de que se separaran, la actriz apareció en un episodio de Carpool Karaoke, en compañía de su hermana Emily y de otro famoso dúo de la televisión, Los Hermanos a la Obra. Esa fue la primera vez que Zooey tuvo contacto con Jonathan Scott, y desde entonces no hubo marcha atrás. Legalmente, Zooey aún estaba casada cuando conoció a Jonathan, pero después se reveló que ella ya llevaba meses separada de su esposo cuando fue flechada por Cupido. Zooey confirmó que estaba en una relación con Jonathan al compartir en Instagram una foto de la aterradora cita doble que tuvo con él, su hermano Drew y su esposa Linda. Esa foto atrajo atención negativa, pero no por el falso rumor de que Zooey había engañado a su ex con Jonathan. Muchas personas se sorprendieron de que esta pareja terminara junta porque parecía que no tenían nada que ver. Incluso Zooey reconoce que su historia de amor era poco probable, porque ambos son de mundos muy distintos. Sin embargo, desde ese día en el Carpool Karaoke, ambos sintieron que tenían una gran química. Y así, desde que se conocieron, Jonathan estaba seguro de que ella era la única para él. Ninguno de los dos podía creer cuánto tenían en común, desde sus pasatiempos de la infancia hasta la comida y música que les gusta. Zooey quedó encantada con su sentido del humor y lo amigable que era, y Jonathan pensó lo mismo sobre ella. Para su primera cita, Jonathan le invitó a un escape room y hasta le mandó un itinerario. A Zooey le fascinó esa propuesta tan fuera de lo común, tan parecida a lo que a ella le gusta. La primera vez que convivieron con la familia extendida fue en una boda temática de Halloween, a la que asistieron disfrazados como Batman y Gatúbela. Por si te quedaba alguna duda, los dos se consideran muy nerds y les encanta hacerlo juntos. La primera vez que Jonathan le dijo a Zooey que la amaba fue en un club para magos al que él pertenece. Ninguno de los dos esperaba que este tipo de amor, que esa conexión tan grande y divertida llegaría a un día a sus vidas. Jonathan le propuso matrimonio a Zooey en Escocia, después de pedirle permiso a los padres de ella. Él eligió un anillo que sabía que ella amaría, poco tradicional, sin diamantes y con unas flores rosas y moradas. Elsie, la pequeña de Zooey, se emocionó tanto con la noticia que de inmediato les preguntó si podía ser la niña de las flores en la boda. Jonathan adora a los hijos de Zooey, y él convive sin problemas con su exesposo. Uno de los sueños más grandes de Jonathan era convertirse en padre, y piensa que ser el papá extra de Elsie y Charlie es genial, porque así ellos tienen aún más personas que los amen. ¿Qué piensas de la historia de amor de Zooey, de Chanel y Jonathan Scott? ¿Imaginabas que se parecían tanto? ¿Qué piensas de la historia de yeah؟